Hace como 5 años yo crucé la frontera de por aquí de Presidio A ver si no hay un migra por ahí, me está escuchando Y me acuerdo cada que paso por aquí por estos labios, compadre Cuando paso por ahí por Marfa, por Presidio Cuando yo crucé los alambrados, eh A ver si les gusta esta rola, compadre Para toda la racita mexicana que nos acompaña Hoy nomás, compadre A ver, te sublito chuito A ver, Fidencio Gracias que no Gracias que no Crucé el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a nogales Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Que ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por el arredo Me disfracé de cabacho Y me pinté el pelo bueno Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me lo mordó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los golpes que a mí me dio Se los coló a sus paisanos Esa recita que va a estar acompañando Viva México mi gente Viva Coahuila y viva Colima Arriba Armería, arriba Cofradía Para la recita que va llegando, bienvenidos Por México y yo entré y salí río colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé, no iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, de Matamoros, Aguares De piedras negras a El Paso y de Agua Prieta, Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobría a sus paisanos Ahí está Comerito, se llama Los Mandados